Tío, de verdad. O sea, vaya a clase de inglés, tío. ¿Vale? Vaya a clase de inglés otra vez. Fuego, el padre. Fuego, tío. Fuego, el padre. Traducción. Papá dormía todo el día y en el muelle de carga acabaría. ¡No lo pone! No lo pone, tío. Y pone fuego. El hermano. El hermano, tío, en el ático. Lo de Crash, tío. Lo de Crash. Lo de Crash es lo del espejo roto. Pero qué puto asco. Qué puto asco, hermano. De verdad. El padre en la chimenea. Tío, hermano, aquí. Ya está su puta madre. Ese fue el día. Sacó el espejo de las bisagras poniéndose el maquillaje de su madre. El sabor a sangre y pintalos permaneció en su boca hasta el final. Es que es puto lamentable lo de la nota, tío. Sí.